Se pone en marcha la segunda jornada de la CONCACAF Nations League. Centroamericanos y caribeños ponen a prueba su fútbol buscando trascender. Nicaragua contra San Vicente y las Granadinas. Después, comparten pasión y frontera, pero solo un equipo se impondrá. Belice contra Guatemala. Viernes 24 de marzo. Todo inicia a la 7-6 Centro 4 Pacífico. Por TuVN y sus plataformas.